Los seres humanos no queremos que fuera de nosotros los demás estén llenos de Dios y estén felices con Dios Queremos privatizar la fe, queremos hacer exclusivo el servicio de Dios solo para mí, para mis amigos, mi familia Nosotros los servidores, aquí no entra nadie, cuidado, Dios no piensa así Jesús dice, comprendan lo importante que es amar a todos, acoger a todos, incluso a los más pequeños De esta forma aquel que diera un vaso de agua a alguien por ser hijo de Dios no quedará sin recompensa ¿Qué les parece? Cuando hacemos el bien a todos, no importa quien sea, habrá una recompensa Si un vaso de agua tiene recompensa, como no la tendrá los gestos hondos de caridad y de amor a los demás Es cierto, desde el día del bautismo cada hombre es mi hermano, cada mujer es mi hermana